Le mando un saludo grande al Dr. Daniel Pérez. Gracias por el saludo. Me dice que sería bueno que trajeras a alguien que sepa cómo se realiza un allanamiento nocturno, sería buenísimo. Ya, ya estamos en eso. Ya cursamos invitaciones y ya estamos en eso. Lo vamos a hacer una linda charla, una linda tertulia acá con gente que nos cuente sobre el allanamiento nocturno, que hayan sido efectivos policiales de muchos años, oficiales, con muchos cursos internacionales, muy conocedor, y que está en contra del allanamiento nocturno. Es increíble. Pero voy a generar también una tertulia en radio con quienes están a favor y en contra y charlar por qué sí, por qué no. Me estaba convirtiendo en chef de ver tanto canal de cocina a la mañana. Dice el profesor, le mando un abrazo grande. Gracias por los saludos. Es un gusto para nosotros recibir a Ramón Ruiz, que entiende, Ramón, a punto de irse hasta Ramón. Yo no sé si lo volveré a ver, espero que sí, pero está a punto de jubilarse. Es el director por parte de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social y hoy no lo hemos atendido como otras veces y como corresponde. Sepa disculparnos y un gusto tenerlo aquí. No, al contrario, digo, nosotros la verdad que no porque en esta oportunidad hayamos tenido alguna dificultad, digo, más que justificada, porque los compañeros me informan un poco de que hacía varios días que estabas medio fuera de circulación, que hoy te estás reintegrando. Lo primero que pregunté cuando llegué ahí a la gente que no se ve en la cámara, que no está acá en el programa, pero que es la que hace posible a veces que salga este tipo de contacto con ustedes. Y bueno, hemos, con toda nuestra visita, hemos logrado tener un relacionamiento muy cordial y nos permitimos también estas cosas que pasan ahora. Ahora, Ramón, yo quiero saber, así que usted se estaría jubilando por el 7 de octubre ahí, dejaría la dirección. Yo no sé si me jubilo, porque digo, nosotros tenemos el cargo en reserva, nuestro cargo en Comepa está en reserva. ¿Qué es Comepa? Comepa es la mutualista, la cooperativa médica de Paysandú. Ah, usted era trabajador de allá. Sí, trabajador de allá. Cuando yo ingresé a esta responsabilidad, la Constitución de la República dice que si un trabajador integra el directorio del BPS, igual un empresario, ¿no? Sí. Pero en el caso del trabajador, el empresario tiene su empresa. Lógico. El trabajador depende de alguien. Bueno, la Constitución dice que la empresa en la que trabajo me tiene que reservar el cargo para cuando deje de ser director... Regrese. ...regresar al lugar donde trabajaba. No sabe qué va a hacer entonces. Sí, no, porque la verdad te digo, estoy más preocupado por llegar al 7 de octubre y dejar la casa en orden, llegar al 7 de octubre con el equipo, digamos, en las mejores condiciones posibles y que el compañero que va a asumir esta responsabilidad tenga todas las herramientas, tenga todas las cosas que necesita para poder continuar la tarea que yo estoy haciendo. No empieza ahora esto, sino que hace mucho tiempo que venimos preparando a Carlos Clavijo, que es mi primer suplente, para que el 7 de octubre asuma. ¿Por qué el 7 de octubre? Capaz por dos razones, entre otras. Primero, porque el 4 de octubre cumplo 60 años y cumplo una etapa y tiene que comenzar otra. Eso lo habíamos conversado ya hace un tiempo. Y segundo, porque tres días después, el 7 de octubre, nuestro equipo cumple 31 años. Entonces, todos los 7 de octubre se hace un acto para festejar justamente el aniversario del equipo y ahí nosotros vamos a aprovechar esa fecha para poder, con mucha gente, vamos a ver si podemos hacer una actividad muy participativa que signifique de alguna forma un respaldo a todo lo que hicimos y un apoyo a todo lo que viene. Y la idea un poco es que ese se transforme en un hito para la representación de los trabajadores y que, bueno, en ese momento, cuando llega el momento un poco de retirarnos de esta responsabilidad, sientamos el apoyo de los compañeros y que Carlos también sienta el respaldo para toda la tarea que tiene que hacer de aquí al 2026. ¿Y con ustedes se van todos los que estaban? No, no, al contrario. Ah, todos los que estaban asumen nuevas funciones y con más responsabilidad. Sí, sí. Diego, pasarlo al lugar de... No, Diego en este momento pidió licencia por unos temas personales, familiares, todo eso, pero de todas formas el equipo va a seguir trabajando y lo importante es que hay un cambio, pero hay una continuidad en el trabajo, en el método, en la propuesta. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿De forma particular comenzará la militancia política esa que lo ha tenido? El 7 de octubre, te cuento. Bueno, lo llamaré por el 8 o el 9, lo llamaré. Llámame, 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 sí, sí, pero ahora no. Así me cuenta qué es lo que va a hacer. ¿Viste que cuando hay un jugador que lo está por comprar de otro club? No, está bien, sí, mejor se calla, espera, que si está claro. No me va a alterar. Ahora la principal preocupación que tengo, como te decía... Es terminar en orden la recuesta. Es terminar esto de una manera... Porque las transiciones no son fáciles. Las transiciones siempre, digo, generan una tensión. Entonces hay que estar con todas las antenas bien y con todos los sentidos. Y se va con todos los rifles, todos colgados. Recién armados, todos cargados. ¡Pla, plá! ¿Qué pasó? ¡Apróntense! ¿Qué pasó? Se viene el Azafap. ¡Tac, tac, tac! Lo dejó todo colgado y ahora se va en el momento que hay que rearmar. Pero el otro día hablábamos con Carlos ayer. Ayer tuvimos una reunión donde con un jerarca del BPS estuvimos hablando sobre varios planteos que hemos hecho. Y unos cuantos de esos planteos se van a resolver en los próximos días. Entonces, Carlos decía, bueno, trata de resolverlo antes de que se vaya Ramón. Porque Ramón estuvo planteando esto durante mucho tiempo y sería bueno que se planteara. Y yo digo, no importa si se resuelven después. Que se resuelvan. Que se resuelvan. Pero porque las cosas no empiezan cuando uno llega ni terminan cuando uno se va. Las cosas continúan. Bueno, sí, sí. Bueno, entonces ahí... Si pensara diferente en un que se lideraba el equipo. Si no logré en todos estos años y no lograron otros compañeros en todos estos años eliminar la SAFAP o eliminar al lucro la seguridad social, quizás eso lo vea Anabela o lo ve Diego o lo vean otros compañeros. Pero siempre lo que ocurre en un momento es el resultado de muchas cosas que hicimos antes. No estaríamos acá si muchos compañeros no hubiesen dado todo por las cosas que hoy luchamos. ¿Y quién queda por usted, me dice? Carlos Clavijo. ¿Qué es trabajador de dónde, Carlos? Carlos es integrante del equipo, pero trabaja en el Automóvil Club. ¿De Uruguay? ¿El Montevideo? El Montevideo. Integra el Sindicato Único del Sector Metalúrgico. Está claro. El UMRA. El UMRA. Y además es un compañero que ha venido aprendiendo, formándose, capacitándose en los temas de seguridad social. ¿Y la señora? Bueno, Anabela es una compañera que integra la Federación del Comercio, Fuesi, del Comercio y Servicios Anexos. ¿De dónde es ella? Ella trabaja en la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas como funcionaria de la organización. Tiene mucho conocimiento sobre el tema del adulto mayor, sobre el tema que tiene que ver mucho con la jubilación y con el BPS, con la seguridad social. Tiene mucha experiencia, mucha sensibilidad social. Nosotros hace mucho estamos trabajando para que en el equipo haya paridad, o sea que el equipo esté conformado por hombres y mujeres. Es una de las líneas de trabajo que yo la he alimentado mucho a eso, de que tenemos que lograr que las mujeres tengan participación y tengan oportunidades, que a veces es muy común que no estén en esos lugares donde se deciden las cosas. Y bueno, entonces Anabela tiene ahí un rol para cumplir, porque muchas compañeras seguramente se van a sentir representadas con esa participación ahí, en el equipo de representación de los trabajadores, nada más y nada menos que en el equipo, como lo es Lorena, como es Sol, que hoy están en el equipo también. Yo te digo que con mi ida prácticamente quedamos 50 y 50. Entonces es muy importante ver... Yo siempre trato de que los compañeros que integran el equipo cumplan con determinados criterios. Es, por ejemplo, priorizar los temas de seguridad social, capacitarse, formarse en los temas de seguridad social, tener compromiso, tener responsabilidad, ser compañeros que estén inquietos siempre y que sean sensibles frente a las necesidades, los reclamos de la gente. Y bueno, creo que Anabela, Diego, Sol, Lorena, Carlos, Gabriel, Hugo, que todos los compañeros con los que trabajo todos los días tienen esa sensibilidad y ese compromiso. ¿Ahora hay alguien, en este instante hay alguien que está atendiendo a la gente? Sí, hasta las 12 del mediodía. O sea, ahora no, ahora hay una pausa, pero reanuda de 14 a 17 horas en el local de AEU. Invita a la gente por si quiere ir a algún trabajador, alguna trabajadora, averiguar algo. Es muy importante esto y te agradezco que me hayas hecho acordar, porque empezamos a ponernos medio... Ya como que se está despidiendo. Seguro, como despidiéndome. Pero es muy importante esto porque ¿qué ocurre? Nosotros cada vez que vamos a un lugar, instalamos una oficina de la representación de los trabajadores. En este caso, en Florida, hoy de mañana y ahora de tarde, funciona en el Sindicato de los Trabajadores Bancarios, en Rivera 414. Pegado a la sociedad italiana. Exactamente. Y bueno, y ahí Camila, que es una compañera que integra nuestro equipo de secretaría, va a estar recibiendo vecinos, vecinas, ahí trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionistas, que quieran ir a hacer alguna consulta, que quieran ir a aclarar alguna duda. Camila va a estar informando, orientando y, bueno, les digo a los que nos están escuchando, si necesitan ese espacio, que con mucho gusto vamos a estar ahí esperándolos. Bien, Ramón, ¿me dan los datos que me dijo que me iba a dar antes de que se me vaya el tiempo? Sí, estás acostumbrado que cada vez que venimos tenemos datos y... Sí, y me lo va a dejar también, que me lo dé, que tengo una colección de carpeta suya ahí. Bueno, muy bien, y después le podemos dar seguimiento. Viste que en este mes de septiembre y octubre seguramente va a aparecer gente por tu programa y de repente le podés decir, mire Ramón, mire la cantidad de sobres que tengo Ramón en estos cinco años. ¿A quién quiere que le diga eso? Y bueno, hay mucha gente que en estos dos meses va a venir porque tiene interés en tener algún lugar en el próximo gobierno, y bueno, me parece que es importante... ¿Y para qué quiere que le dé esto a los sectores políticos? Y porque acá hay mucha información que es muy importante. ¿Que ellos no conocen, dice usted? Y hay mucha gente que no conoce esto que nosotros le traemos, y creo que las personas que participan en la campaña electoral seguramente que tampoco conocen, por ejemplo, ¿cuál es la desocupación que hay en los jóvenes aquí en Florida? ¿Cuál es? 25%. ¿25% de jóvenes? 25% de los jóvenes desocupados, menores de 40, en algunos departamentos es más, aquí en Florida es de un 25%. ¿Cuánta gente en Florida gana menos de 25.000 pesos? Una cantidad. Bueno, tenemos 14.000 personas, 13.900 personas, 13.938 personas que ganan menos de 25.000 pesos. Esto representa más del 40% del total de ocupados. Y cuando miramos solamente a los asalariados, o sea, personas que trabajan en relación de dependencia, el 35% de esos trabajadores gana menos de 25.000 pesos. Estamos hablando de unas 8.000, 300 personas que están en esa situación. En Florida tenemos que saber que hay 7.900 personas casi que no están registradas en la seguridad social. Esas personas... ¿7.000? 7.877. Esas personas trabajan, reciben un ingreso por ese trabajo, pero no están registradas en la seguridad social. Nosotros entendemos que estos indicadores, a ver, este informe contiene una cantidad de indicadores, pero solamente nombramos tres por razones de tiempo, pero en este informe que tenemos, que son todos los datos que se procesaron del año 2023 para tener una foto que sea representativa del año. Porque no es lo mismo analizar el mercado laboral de malonado en verano que analizarlo en invierno. Entonces nosotros hacemos promedio de todo el año para que sea representativo de lo que pasa en el mercado laboral, independientemente de la safraridad. Lo vemos por sexo, es decir, hombres, mujeres, lo vemos por edad, lo vemos también por rama de actividad, etc. Este informe es un informe muy completo, que además está con un complemento con un informe del INE, que también te lo dejamos. Este es de elaboración nuestra en base a los microdatos del INE. Y nosotros somos contrarios. A veces escuchamos algunas conferencias de prensa donde aparece un representante del gobierno y anuncia un indicador y sobre ese indicador saca conclusiones sobre el mercado de trabajo. Por ejemplo, a veces la desocupación baja a medio punto y sobre eso decimos que está todo bien en el mercado de trabajo. Y no se analiza integralmente, o sea, hay que analizar la tasa de actividad, la tasa de inactividad o de desocupación. Hay que analizar también cómo se comportan esos indicadores cuando vemos las brechas que hay entre hombres y mujeres, o por edad, como te decía, interior, Montevideo, cada departamento, y por rama de actividad, porque algunas ramas de actividad están más afectadas que otras. ¿Cuáles son las categorías que tienen los ocupados? O sea, las diferentes categorías que tienen los ocupados. La informalidad, como te comentaba recién. Pero también, ¿cuáles son las condiciones que ponen las personas que buscan trabajo? O sea, cuando yo busco trabajo, ¿qué condiciones pongo? Bueno, ahí tenemos que decir que hay mucha información. A nosotros nos parece que... Y bueno, y el ingreso también, por edad, porque... Digo, por franjas, ¿no? Yo te decía recién que el 41% de los ocupados gana menos de 25.000 pesos. Pero hay también gente que gana más de 25.000 pesos, hay un 20% que gana entre 25.000 y 35.000. Y en este informe está desgrosado toda esta información. Me parece importante que esto es uno de los temas que más preocupa a la gente. A la gente le preocupa el tema del trabajo, el tema del ingreso. Y además esto genera también, condiciona, mejor dicho, lo que pasa en la seguridad social. Porque alguien que no tiene trabajo, no tiene seguridad social. Alguien que no está registrado en la seguridad social, no tiene derecho a la seguridad social. Pero no solo eso, alguien que no tiene trabajo, tiene hambre, Ramón. Bueno, pero digo en el sentido de cómo impacta en el sistema de seguridad social. Y lógico que impacta, hay mucho, lógicamente. Más allá de las necesidades inmediatas que tiene la persona... Que es lo que impacta en primera instancia, ¿verdad? Seguro. Para que alguien aporte a la seguridad social y el país pueda caminar, necesito que la persona esté viva. Y para que esté viva tiene que comer. Entonces, lo primordial es que labure para comprar alimento, para que coma, para que viva. Y a partir de ahí nos preocupamos por las prestaciones sociales. Pero estas 7.800 personas, 7.900 personas que trabajan y no están registradas... Lógico, comen pero no aportan. Pero no tienen derecho a la seguridad social. Sí, entiendo. Y la seguridad social es un salvavidas para la gente que está peor. Porque si hay alguien que no tiene empleo y aportó, puede de repente tener derecho al seguro de paro. Ahora, si no estaba aportando, no va a tener derecho al seguro de paro. Si se enferma, no tiene derecho. Entonces, estamos planteando que todo esto que pasa en el mercado de trabajo, luego repercute en la seguridad social. Pero no solamente en los derechos de la gente. Sino que si hay gente que no aporta porque está desempleado, gente que no aporta porque no está registrado, hay menos recursos para poder atender a la gente que más necesita. Entonces, y además cuando esta gente necesite que gana menos de 25.000 pesos, va a recibir prestaciones muy insuficientes. Porque si se enferma o pierde el trabajo, va a recibir un seguro de paro que va a ser proporcional a lo que él gana. Y si se jubila, se va a jubilar con una jubilación mínima. Estas personas que ganan hoy menos de 25.000 pesos, cuando se jubilen, se van a jubilar con una jubilación mínima. Y se reproduce toda esa necesidad y todas esas dificultades que tienen, digamos, los trabajadores cuando están en actividad, cuando necesitan de la seguridad social. Y bueno, estas cosas son las cosas que nosotros siempre estamos dándoles seguimiento. Porque si mirás todos los sobres que tenés archivados, seguramente ningún informe es igual al otro. Porque siempre esto va evolucionando. A veces mes a mes evoluciona muy poquito. Pero a lo largo del tiempo uno puede ver cuál es la tendencia que hay. Y vemos que el mercado de trabajo sigue teniendo problemas, sigue siendo frágil. Y no hay, estamos lejos de que el mercado de trabajo tenga una reactivación y que se haya consolidado esa reactivación. Entonces, bueno, este informe queda a disposición de ustedes para que ustedes lo analicen con más detenimiento. Tenemos en el departamento también que decir que la seguridad social juega un papel muy importante. Porque tenemos prácticamente 29.000 personas en el departamento de Florida que recibe alguna prestación del BPS. Y el monto total, digamos, que invierte la seguridad social a través de esas 29.000 personas es de 13 millones de dólares por mes. O sea, al departamento de Florida ingresan 13 millones de dólares a través de las prestaciones que recibe la gente. Y eso es muy importante también porque, primero, las personas que reciben esas prestaciones son personas que están pasando por una contingencia, digamos, de mucha necesidad. Es gente que está en el seguro de paro, en el seguro de enfermedad o que está jubilada. Y está, por supuesto, en una situación de vulnerabilidad. En la mayoría de ellos. Es prácticamente el único ingreso y el ingreso seguro que tiene la persona. Porque en tiempos de crisis hemos visto cómo la jubilación fue el único ingreso que quedó en las familias. Digo, cuando la pandemia, cuando campeaba la desocupación, cuando la gente prácticamente como que bajaron la llave de la economía casi, ¿no? Bueno, ahí el único ingreso seguro que había era el que prestaba el BPS. Yo recién tomé la real dimensión del Banco de Previsión Social desde este lugar, de prensa, cuando la pandemia, ¿no? ¿Qué caos hubiese sido si no hubiera existido el Banco de Previsión Social? Nosotros seguimos teniendo esta consigna bajo los informes que dicen la pandemia y el BPS hizo la diferencia. Sí, totalmente. Y bueno, y además decir que, por ejemplo, algunas cifras, 11.150 jubilados, 6.769 personas que reciben una pensión, puede ser contributiva, no contributiva, pero tenemos ahí un número importante de mujeres, sobre todo viudas, y personas con discapacidad, personas muy adultas, o sea, adultos mayores que están en una situación de vulnerabilidad y que la seguridad social solidaria aparece ahí para contener a esas personas. Pero después, en el sistema de cuidado, en las asignaciones familiares, seguro de enfermedad, también tenemos aquí casi 9.000 niños, niñas y adolescentes reciben la asignación familiar. Casi 9.000. ¿En el departamento? En el departamento de Florida. 9.000. Sí. Y bueno, ¿por qué nosotros venimos a Florida y hablamos de estas cosas, sobre la seguridad social? Para que se entienda, porque a pesar de que tú me dijiste, en la pandemia me di cuenta, o tomé conciencia, o de alguna forma, ahí me di el impacto que tenía esto, que no me había dado cuenta antes. Hay mucha gente que sigue sin darse cuenta de la importancia que tiene la seguridad social. Entonces, yo cada vez que vengo a un lugar, insisto en esto, porque hay que valorar lo que tenemos para poder, sobre esa plataforma de lanzamiento, tratar de mejorar las prestaciones, de ampliar la cobertura, de que más gente reciba las prestaciones y las reciba en mejores condiciones. Ahora, a veces, si no conocemos lo que hay, es muy difícil plantearse qué mejorar. El BPS tiene que mejorar. A mí no me importa qué partido esté gobernando o qué mayoría haya en el directorio. Yo quiero que el BPS funcione bien y funcione cada vez mejor. Y bueno, estamos trabajando para... Porque en definitiva, en el medio de las diferencias que pueda haber entre un director y otro, o entre un partido y otro, está la gente. Y si el BPS funciona bien y protege a la gente, desde nuestro punto de vista, esa es la tarea que tenemos como director del BPS. Está clarísimo. ¿Veo que lo dejé hablar hoy? Sí, porque tenés un problema. No puedo ni hablar. Sí, sí, así te quiero. Así te quiero. Lo voy a invitar a que a ver que esté engripado. Sí. No, y bueno, por supuesto que es muy importante que te cuente lo que está pasando en el equipo, porque creo que en las próximas visitas seguramente van a venir los compañeros que... Usted ya no vuelve antes del 7. Y va a ser difícil porque... Pero hay una cantidad de cosas que estamos haciendo a nivel interno y a nivel... Por ejemplo, la semana que viene vamos a ir a Bella Unión y a Salto. La otra semana vamos a ir a Paisandú. Vamos a tener como equipo, te hablando, no es que esto sea una cosa personal, es el equipo el que va a ir ahí a esos lugares. Y además estamos haciendo cursos de capacitación porque una de las líneas de trabajo que tenemos y queremos que continúe es que los compañeros del equipo estén permanentemente aprendiendo, capacitándose, formándose para estar a la altura de los desafíos que se vienen. Entonces, esta semana que pasó tuvimos un curso muy importante sobre todas las acciones y programas y prestaciones que brinda el BPS a las personas con discapacidad. Y la semana que viene continúa ese curso. Eso nos demanda dos días, prácticamente dos jornadas de trabajo, además de esta gira que te decía. Y otras que tenemos, tenemos que ir a Río Branco, tenemos todavía pendiente algunos lugares que no hemos visitado este año y que queremos ir ahí a informar también. Y además de todo esto, el 15 de agosto, tenemos una actividad justamente donde vamos a invitar a personas a un panel muy prestigioso para hablar de la discapacidad y la seguridad social, el 15 de agosto. Y desde el 15 de agosto al 7 de octubre vamos a hacer todo un trabajo hacia ese día donde vamos a festejar los 31 años del equipo y donde tenemos una idea ahí que todavía no la vamos a decir, pero camino hacia el 7 de octubre vamos a tener dos reuniones muy importantes. Una con Ernesto Murro, que fue el primer director en representación de los trabajadores. Ahí vamos a reunir al equipo y a la secretaría con Ernesto Murro. Vamos a tener una jornada para que Ernesto nos cuente cómo empezó todo. Hoy tenemos 31 años de experiencia, pero cuando entró Ernesto no había nada, no existía el equipo. Empezó de cero y cómo Ernesto vio, cuando llegó que vio con qué se encontró, qué cosas fueron las que le dieron más trabajo, qué cosas no pudo hacer, en qué cosas logró avanzar y cuál era en ese momento su visión. Y después vamos a tratar de tener una actividad con Ariel Ferrari, que fue el segundo representante de los trabajadores en el directorio. y después de eso vamos a tener una reunión solo nosotros, el equipo y la secretaría del equipo, para tener una reunión muy íntima y mirar hacia atrás, pero fundamentalmente mirar hacia adelante. Un gusto tenerlo. Vamos a estar en contacto, si no es por acá, va a ser vía telefónica. Igual me quedo con la agenda que tengo, ¿sabes cómo es? ¿En qué sentido? Para seguir mandando información y todo eso, pero de cuidado que voy a seguir insistiendo. Sí, ya no me cabe duda Ramón. Hola, los domingos de noche también me mandan. Hola amigo, un saludo Ramón. Y recordá también el servicio que brinda el de Meki, que por ejemplo Leandro Soperado del Paladar, usa ese servicio desde los 6 meses de edad, ya tiene casi 22 y sigue teniendo consultas con todo pago. Creo que eso es muy importante, a veces las personas no saben que tienen derecho y están los mejores especialistas ahí. Besos y mejorate, beso Adriana. Sabemos la cantidad de jóvenes empleados en Florida, ¿qué medida ha tomado el gobierno para tratar la evasión? Bueno, a ver, nosotros le hemos reclamado, no quiero atribuirme yo ese trabajo, pero el movimiento sindical le ha reclamado a este gobierno políticas activas de empleo, porque el seguro de paro desde la seguridad social es una política pasiva. O sea, la seguridad social llega cuando ya la persona se quedó sin trabajo. Lo que hay que hacer es evitar que la persona... No, y además es un tiempo determinado. Son cuatro meses, ¿verdad? Sí, cuatro meses si es por suspensión, seis meses si es por despido, y si la persona tiene más de 50 años, por un año seguro de paro. Sí, salvo que seas político, si sos político no hay problema, los diputados y senadores todos tienen un año, no importa la edad. Bueno, a veces... Eso no es a través del Banco de Presión Social, sino que son otro tipo de... De fondos públicos, de plata pública. No es a través del... No, 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 pero igual es plata de la gente. Bueno, muy bien. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo el Estado, el Poder Ejecutivo en este caso, trata a través de los diferentes ministerios, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, de generar programas y políticas activas de empleo. Muchos de ellos no es solamente, digamos, dar un incentivo para que las empresas contraten a alguien, sino la capacitación profesional, la capacitación de los recursos con el que el país tiene que contar para justamente darle oportunidades a la gente. Porque yo puedo también establecer un programa como los Jornales Solidarios o los de Oportunidad Laboral, pero si durante ese programa no estoy dándole herramienta a la persona para cuando se termine el programa pueda finalizar ese programa en mejores condiciones de lo que empezó, va a ser muy difícil que la persona se pueda reenganchar. Es utópico lo que está planteando igual. No, pero no es imposible. Porque si yo conjugo, por ejemplo, todo el trabajo que tiene que hacer el INEFOB, el instituto que tiene incluso una trayectoria importante en el país, y si yo utilizo el INEFOB durante los tiempos que esa persona participa en un programa subsidiado, como es el programa de oportunidades laborales, y trato de capacitar a esa persona, quizás no logro que la persona inmediatamente logre trabajo, pero que tenga posibilidades, más posibilidades que la que tenía antes de empezar el programa. Y también tenemos que ver cómo a través de las políticas activas focalizamos más en aquellos lugares donde hay más dificultades, por ejemplo en las mujeres y en los jóvenes, como te decía recién. Lamentablemente no hay, nosotros no vemos que exista esa participación del Estado tratando de atender estas dificultades. No la vemos. Nosotros tampoco. Y la hemos reclamado porque, ¿quién más que los trabajadores queremos que la gente trabaje? La mejor política social es el trabajo. La mejor política social. Sin embargo, vemos cómo, a ver, te van a decir que hoy hay más cotizantes, te van a decir que hoy hay más gente trabajando, pero hubo un deterioro en la cantidad, en la calidad del empleo. Por ejemplo, hoy hay más gente que gana 25.000 pesos que la que había el año pasado. Hay 55.000 personas más pobres que las que había en el 2019. O sea, hubo un deterioro muy importante desde el punto de vista social, porque, digamos, se sacrificó la calidad del empleo durante todos estos años. Tenemos una dificultad importante en ese deterioro, porque las personas hoy están sintiendo esas dificultades. Y, bueno, yo creo que ahora estamos en una etapa donde los uruguayos tienen que decidir y creo que cada uno de los que tiene responsabilidad o que ha tenido responsabilidad o que quiere tener responsabilidad, tiene que responderle a la persona que nos escribió ese mensaje. Un gusto tenerlo, Ramón. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, Anabella hoy no participó del programa, pero va a participar seguramente. Si Dios quiere. Bueno, muy bien. Un gusto tenerlo. Muchas gracias. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes en Rompecabezas. Mañana hacemos a los botes. Ahora te viene Tercer Tiempo Radio. Mucho fútbol aquí también en el canal y en FM Florida. Un gusto tenerte como siempre. Chau. De un rompecabezas.